¡Suscríbete al canal! Te amo mucho, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz de tenerte en mi grupo de amistades y nunca cambies. Te amo, te amo, te amo. Aquí alguien disfruta con las desgracias de otros. Mira nada más. Esto es gozar la vida y no preocuparse por el mañana. Algunos centímetros más tarde. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Deida y aquí estoy con la gente muerta, cansada por el gran día que tuvimos hoy. Pero bueno, volvamos a la realidad. Bueno, y esta chica nos llegó con esta cosa nueva que no sé qué es. Nos apareció y dice nueva excentricidad, paladar refinado. Ok, esto es nuevo. Como persona famosa, Belén se ha acostumbrado a la comida de calidad excelente. Tomar comida que no cumpla sus elevadas expectativas de calidad hará que se sienta cada vez más incómoda. Oh, consultar información de fama. Bueno. Y luego nos pusimos a reparar aquí también esto. A ver, déjenme ver esto porque esto... O sea que yo pensé que las iba a escoger yo. Uh, entonces vamos a tener cuatro excentricidades. Wow. Y todavía no tenemos puntos más de esto. Así que bueno. Ok, pues nuestra primera excentricidad es paladar refinado. Dios mío, con esta mujer. Sí, están todos dormidos. Perfecto, hasta ya está pasando el tiempo rápido. No estoy segura de qué vamos a hacer hoy. Pero mientras son peras o son manzanas, Belén se va a dar una ducha. Después se va a usar el baño. Ya desperto, de hecho. Y el que necesita baño también acá es Iker y sobre todo Lolo. Lolo anda que apesta. A ver, déjenme los pongo ahí a que usen todo. Lolo no sé dónde andará. Se me hace que se quedó dormido. Oh, sí, se quedó dormido acá. Bueno, ahorita que se bañe Iker, pues que lo bañe. Ah, estaba acordándome que yo agarré algunas cositas de aquí. Pues vamos viendo. Vamos a vender estas porque las necesito vender. ¿Y no se pueden vender o qué onda? A ver, abrir. Oh, ok, tenemos que abrir. Esto pues ya es basura, que se vaya a la basura. Esto hay que venderlo. Muy bien. Tenemos que abrir todo esto porque necesitamos dinero. Todavía no nos acompletamos para pagar la luz. Los servicios. Así que no sé qué traes. ¿Qué traes que te estás quejando tanto? Tenso por qué? Tenso por qué? Inseguridad por ser celoso. Ok, es que ya tienes días que no ves a Iker, ¿verdad? Bueno, pues puedes cocinar desayuno y puedes invitarlo a venir. ¿Qué te parece? Uy, a ver, espérenme. Déjame paso yo aquí porque se nos va a ir la vida. ¿O no? A ver, ¿qué hago? Bueno, vamos a invitar a... No, 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 no. Primero cocinas. Primero cocinas. Servir desayuno. Ok. Y ya cuando esté cocinado todo, invitas a Iker a desayunar. ¿Qué te parece? Invitar al solar actual a... Pues Iker, lo invitas a desayunar. Así ya puedes vigilarlo, traerlo controlado. Y también, déjenme... Belén ya terminó aquí de abrir todo el circo. No, es que está dormido. Bueno, pues vamos a abrir todo lo demás. A ver. Vamos a abrir otro regalo. Y mientras, pues vamos a vender estas plumas maravillosas Maravillosas que nos van a dar para poder pagar nuestras... ¿Dónde estás, Belén? Está en el baño. La he cachado en el baño. Ok. Vamos para que nos den... ¡Uy! 200. Perfecto. Ya. Ya, ya. Ya nos acompletamos, chicos. Ok. Los regalitos, pues en la caja también hay juguetes. Así que los podemos vender igual. Ok. Esto no sé qué es, pero se va. 10. Muy bien. Vamos a abrir. Ábrelos todos, Belén. A ver. Ábrelos, ábrelos todos. Todos, todos, todos. Todos los tienes que abrir. Ok. Otra pelotita. Esas las tenemos. Por eso las estoy vendiendo. Porque tenemos en casa. A ver. Ahora abre este. Perfecto. Bueno. Eso no sé qué es. ¡Ay, Dios mío! Ya nos cortaron la luz. ¡Ah, ya voy! Estoy juntando el dinero. No sean así. A ver. La compañía eléctrica del solar te ha cortado la luz de casa. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vamos a apagarla. Es que estaba esperando que la cortaran para ver cómo se veía. Ok. Vamos a apagar la luz, por favor. Que nos han dejado oscuras. Y las hojas siguen cayendo. Dios mío. No te vayas a caer por la escalera. Que no se ve nada. Está oscuro. ¿Cómo? Iker, ¿cómo va a ser comida si está oscuro? Si estamos a oscuras. Esos 491 simboletes, ¿por qué fueron? Iker, ¿cómo va a ser comida si no hay luz? A ver. Solo quiero que me expliques. ¿Cómo piensas cocinar eso? A ver. Cuéntamelo todo. ¿Por qué la comida de Lolo está mal? Perfecto. Hemos pagado la luz. La hemos salvado de vaciar el comedor. Vamos a vaciar ese comedor porque no nos sirve. Akira ya llegó. Hola, Kirita hermosa, chulo y bello. Acá mi hermano celoso que está... Que se moría por verte. Sí, ya sé que apesta aquí a rayos todo. A ver. Vamos a vaciar el comedero. Y luego después vamos a llenar aquí y llamar a comer a Lolo. Porque seguro se está muriendo hambre. Yo no me había fijado que la comida se echó a perder. Creo que a Akira no le gusta... No le gusta ver los trastes sucios. Así que vamos, yo te ayudo, Akira. Ahí está. Bueno. ¿Qué tal? Aquí el hombre haciéndole de almorzar a su querido. A su querido Akira. A ver. Yo quiero ver cómo se escribe Akira porque yo lo escribí de una forma y que se me hace que se escribe de otra. Akira, no me sale tu nombre. No, sí está bien cómo lo escribí. Uy, nivel 5 de cocinero. Oye, tú puedes ser chef. A ver, vamos a desayunar todos. Llamar a comer a... Pues a todo mundo, como que no. Vámonos a comer todos. Ay, Dios, me asustaba. Y yo dije, ay, Dios, ese ruido, ¿qué es? Y nada, que ya se despertó mi chaparro. O sea que el ruido va a empezar ahorita en 2. 1. ¿No? Ahí está. No me quedó mal, no me quedó mal. Buenos días, chaparro. Ay, qué tristeza de la vida. ¿Qué te costaba esperarme unos minutitos más? Pero bueno, así es la vida. Y acuérdenme que tengo que bañar a cierta personita que está por allá comiendo. Que es un tragoncito. Ya se acabó la comida. Voy a tener que poner el plato ese para... Para que se sirva solo. Porque este muchachito come mucho. Bueno, es que yo quiero guardar la comida. Y no me deja guardarla. Ahí está. Sí, ya la guardé. Bueno, una familia feliz. ¿Ya ves? Este ya se puso feliz. ¿Quién está coqueto? Uy, Akira está coqueto. Y todos desayunando muy bien. Déjenme, yo tomo fotos aquí con Akira. Akira debería venirse a vivir ya con nosotros, la verdad. A ver, Iker. ¿Cómo? ¿Ahora sí andas feliz ya? Ah, sí, andas súper feliz, Ikera. Belén, tú eres la que va a bañar a Lolo. No te hagas mensa, eh. Hoy va a ser un día de relajación. Y de bañar perros. Bañar. Ahí está. Pues ahorita lo bañamos. ¿Qué vas a hacer, Ikera, 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 Ikera? Tan guapo. Ay, tengo que cambiarlo, sí, cierto. Se me olvida. Ahora sí. Te prometo que para el próximo capítulo ya van a traer su ropa de... De otoño. Sí, ya te voy a bañar. Ya sé, ya sé. Ya me estás pidiendo a gritos que te bañe, lo sé. Bueno. Ikera ha terminado de comer, así que vamos a coquetear un ratito con el galán. Que ya somos novios. Vamos a pedir que se vaya, no, dar las llaves del lugar de residencia. Uh, ya podemos elogiar sincero. Vamos a coger elogio primero. Y luego pues vamos a darle un besototote. Que hace mucho que no le damos besototote. A ver. Dar srenta, no, porque no le gustan. Ya nos mandó a la frega del otro día. ¿Qué haces ahí con el perro en los brazos sentada? Vete a bañarlo. No, 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 no. No. A ver. Coger en brazos y bañar, bañar. No, mete, mete, lleva. Llévalo a bañar. Tú, Metiche, déjalos que ellos se besen a gusto. A ver, ¿quién es? Vamos a responder. Hola, Belén. Soy de la agencia de talentos extras para todo. ¿Te interesaría echar un vistazo a algunos de los nuevos trabajos disponibles? Ya nos están presionando por el trabajo, eh. A ver, pues vamos viendo. Vamos viendo, vamos viendo. Uh, 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 uh. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero vamos a ver los niveles. Nivel 2 de guitarra, sí, sí. Ok, nivel 3 de... Destreza manual, se me hace que no me acuerdo. Nivel 3 de la habilidad de ejercicio físico. Ok. Nivel 3 de la habilidad de comedia. Ah, yo quiero este. Ah, es, ah, la audición es el jueves. Y estamos, ¿qué estaremos? Ah, no alcanzo a ver. Mmm. Y la actuación es el sábado, así que tengo bastante tiempo. Se me hace que voy, voy por este. Déjenme ver cómo andamos en eso. Aquellos dos están derrochando amor. Ok, nos falta muy poquito para llegar al 3, así que estamos perfectos. Vas a bañar, por favor, a ese perrito. Bueno, después de eso, yo quiero que esta mujer se ponga a grabar un video. Porque hace mucho que... Uh, uh, que no graba videos. Así que, ah, grabar video. Video, videoblog. Bueno, pues ella es de videoblog, así es. ¿Y tú qué andas haciendo, Iker? En serio. Mira, que dale, dale beso a Akira. Ah, yo no los vi. A ver. Ah, besar las manos. A ver, besarle las manos a Akira. Debería de una vez poner guapo a Akira, ¿verdad? Al rato lo pongo guapo también. Déjenme ver cómo andan estos. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es lo bonito. Bueno, ¿sabes qué? Ahí está. Te doy las llaves de la casa. Ven cuando quieras. Es tu casa. Puedes venir cuando quieras. Y si piensas visitarme y no quieres molestar, pues ahí están las llaves. Puedes venir. Ensalada, cantar, favorito. A lanzar un beso. Bueno, le hemos dado las llaves de la casa. Uy, a ver, yo quiero ver. Buenos días, corazón. De mi vida y de mi amor. Ya me estás haciendo ruido, ¿verdad? Ya te vi. A ver. Qué mi chaparrito hermoso. Ay, Dios, quiere brazos de su madre. Ay, vente por acá. Ok, pues vamos para arriba porque hay algunos que necesitan un baño. Porque... Ah, se canceló. Debería irme ya. Gracias por... En serio, Kira. A ver. Y luego yo con mi hijo acá en mis brazos, pues no puedo. Salió corriendo. Salió corriendo. Bueno, ¿sabes qué? Vete. Ah, espérenme, déjenme. Yo paso aquí porque tengo mis chaparros en los brazos y no me deja actuar aquí bien. Así que espérenme tantito. Bueno, pues Kira se nos fue. Le corrió. Pero este chiquito algo tiene. Se me hace que quiere ir al baño. No sé por qué. No estoy segura, pero se me hace que es eso. Y pues... ¿Y qué? Se nos está quedando con lo del trabajo. Que no le tengo un trabajo. Me dan ganas de conseguirle un trabajo, pero no sé. Puede ser que lo necesite. Ah, ¿a dónde va? Bueno, si lo mandó o no lo mandó. ¿Y por qué hay charcos arriba? No me ve que se descompuso algo ahí arriba también. ¿O no? Bueno, pues este día fue de limpieza, chicos. Es un día relajante. Así que... Pues se me hace que Iker va a tener un trabajo normal. Pues se le da bien la cocina. Lo puedo poner de chef. Y puede cantar en sus tiempos libres. Aunque me gustaría que se dedicara a eso. Cantar directamente. Está muy oscuro aquí. Necesitas luces, ¿eh? ¿Cómo te ves? Pero, a ver. ¿Cómo andas tú? ¡Uy! ¿Podemos hablarle al galán? Que no se olvide de nosotros porque no nos ha hablado. Aunque sea, vamos a charlar. Ahorita vamos a subir historias a Instagram. Y luego después vamos a charlar con... ¿Cómo se llamaba? Manolo. Manolo, Manolo, Manolo. A ver. ¿Dónde está Manolo? Yo pensé que Manolo nos iba a hablar. Pero no nos habla. Coge de brazos. ¿Para dónde fue este? Ay, ¿quieres jugar? Pobrecito. A ver. Mira, Iker. Ponte a jugar con Lolo, por favor. Ponte a ir a buscar. Sí. Deja eso. Ponte a jugar con Lolo. Mira, ya está aburrido. Pobrecito el bebé. Cristo del Perpetuo Socorro. No se mueven. En serio. Bueno, vamos a pasear con... Vamos a ver. Ah, 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 ah. Nope. A ver, aquí. ¿De qué se trató? Ya no me fijé qué era. Creo que era un videoblog. Videoblog contento. Qué contento. Vamos a ver. ¿Qué pongo? Tía, ¿te? Ahí está. Contando lo que hice. Ahí está. ¿Qué estaba preparando yo aquí? Oh, ya, ya, ya. Va a perder. Era de ir a pasear con... Ah, 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 ah. ¿Dónde está? Ir de paseo. Paseo normal. Ándale. Ok. ¿Qué triunfo de imagen? Todo el mundo está deseando ver la siguiente. Ah, Belén. Ha ganado 12 seguidores. Ahora ya tiene un total de 1,316. ¿Qué? 16. Muy bien. A ver. Vamos a... Videos, videos, videos. ¿Dónde? 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 A ver, videos. Aquí están. Videos. Pues vamos a editar el video. Editar el video. Y vamos a ver. Video, 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 video. Subir video. Ok, no. Así está bien. Perfecto. A ver, Iker. ¿A qué horas tú piensas llevarte la silla de paseo? ¿Qué onda? Muy bien. Vámonos de paseo. Váyanse. Bye. Adiós. Chuchu. Chuchu. ¿Qué tienes, papá? Está triste. A ver. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vamos a preguntarle qué pasa. ¿Y qué pelameas me caso cuando te hablo? El cordón entre las piernas de Iker. Válgame, el perro se quedó adentro. A ver a qué horas, Lolo. ¿Dónde está? Se desapareció Lolo. ¡Ah! Se desapareció Lolo. ¿Dónde está Lolo? Válgame el perpetuo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Todo se pasa en serio. A ver, vamos a ver. ¡Ah! 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 Vamos a acariciarlo. Y Lole vamos a dar un obesito, un obesito. A ver, a ver. A ver, vamos a abrazarlo mejor. A ver, ¿a dónde vas, Lolo? Más malcriado que no sé. Bueno, mientras eso se pasean, esto no sé cómo va aquí. Tú puedes rellenar el plato, por favor, de Lolo, porque se me hace que lo que tenía era hambre. A ver. Yo no entiendo por qué aparece esto cada rato. Y no me deja hacer otra cosa. Ah, llenar comedero. Vamos a llenar el comedero y vamos otra vez para allá. Ok, creo que sí le está gustando el cariñito que le estamos dando. Así que, a ver. Mira, dale un bocadito. Precioso y bello. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Me encanta cómo lo abrazan. Necesito una pareja, Lolo, también. Ay, ya quiero llenar la casa de Sims. Con tres no puedo y ya estoy pensando en llenar aquí. Coger, acariciar, abrazar, más opciones. ¡Uy, quiere ir al baño! Pedir que vayas a sus necesidades. Vamos a pedirle que vayas a sus necesidades. Y pues ya se soltaron, así que... Cada quien para su casa. A ver. Esta mujer sigue grabando. El video se ha editado correctamente y no puede editarse más. Ok, perfecto. Vamos a subirlo de una vez ya, mujer. Yo sé que andas aburrida, pero... Mira, ay. Ya de una vez para que tengas más ingresos. Eso es más que bien. A subir video. Ahí está. ¿Qué decía ahí? Añadir qué? A ver. Añadir transiciones. Ah. Bueno. Después. Y te puedes dar el gusto de darte una siesta. Ah, no. Era sentarse y echarte una siesta. Ahí está. Perfecto. Otra vez quieres agarrar a Lolo. No sé por qué quieres agarrar a Lolo. A ver. ¿Cómo anda Iker? Iker no tiene guitarra. ¿Dónde está la guitarra de Iker? ¿Y la guitarra? ¡Yu! Lolo. ¿En serio? Tirar. ¿Dónde está la guitarra? ¿Dónde la dejaste? No la hayas dejado allá en el... ¿Dónde? 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 No está la guitarra. Ah. Se me hace que la trae Belén. Ay, sí. Ya me había asustado. Este hombre perdiendo la guitarra. A ver. ¿Quién le habla a Iker? ¿Quién le está hablando a Iker? A ver. Dice. Me han contado que ahora mismo hay fiesta en los acantilados. Hijo eso. Tienes sueño. ¿Quieres que vayamos a acantilado? Cancelar. No, lo siento mucho. Pero ya me voy. Y sí, chicos. Pues ya me voy. Y muchas gracias por verme. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Prendan la campanita de notificaciones. Y compartan mis videos. Así que me despido. Hasta pronto. Bye.